Y se fueron las participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa Huck Tan, se queda en la última posición. Lena Magneta viene a buscar la punta en el segundo Tizzy Nate. En el tercero se coloca In Her Cut. Para el cuarto se está movilizando Romantic Story. Más atrás viene a encabezar el grupo la número 8, Asnot Waku Kondo. Es la segunda de la tarde en Laurel Park. El 2, Lena Magneta está señalando el camino en 22. Tres para el primer cuarto de Milla. Segunda Tizzy Nate. En el tercero va a colocarse Romantic Story. Cuarta se queda In Her Cut. Para el quinto lo está haciendo Asnot Waku Kondo. Cuando ingresan a la recta decisiva, sigue adelante el 2. Lena Magneta afuera ataca la número 4, Tizzy Nate. Y ahora busca por dónde meterse In Her Cut. En el cuarto se ha quedado Romantic Story. El 4, Tizzy Nate está tomando la punta. Se queda en el segundo Lena Magneta. Para el tercero cae Romantic Story. El 4 está adelante Tizzy Nate. Insiste por fuera Romantic Story. La número 5, el 4. Tizzy Nate sostiene la punta y se lleva la victoria. El segundo lugar corresponde a la número 5, Romantic Story. El tercero es para In Her Cut. En la cuarta posición, Hateful. Quinta, arriba Lena Magneta. Ha ganado el 4 con el jockey Alberto Delgado para Allison Delgado.